Alerta y bienvenidos a una vídeo reacción al tráiler de IT, al último tráiler, al tráiler final de IT, capítulo 2, que tiene una pintaca que te mueres y que acaba de sacar, pues este último tráiler, ya sabéis, esta película de Andy Muschietti con James McCaboy, Jessica Chastain, Finn Wolfhard, Bill Heider, o sea, tiene un repartazo acojonante y el primer tráiler ya nos dejó muy buenas sensaciones, aunque no contaba mucho, así que voy a hacer esta vídeo reacción a este IT, capítulo 2, el tráiler final de esta película que se estrenaba, si mal no recuerdo, por septiembre o octubre, ahora lo veremos, porque supongo que pondré la fecha, pero no me enrollo más, vamos a ver el tráiler, que lo pondré por aquí abajo, ¿vale? por aquí, y ya está, así lo hago más fácil, bueno, 1, 2, 3, vamos a verlo. Algo sucede cuando uno se va de esta ciudad, cuanto más lejos te vas, más borroso se vuelve todo, pero yo, yo no me fui, así que lo recuerdo todo. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Qué mal rollo da peli, guay, esto! ¿Por los perdedores? Lo juramos. Jurad. Que si eso no está muerto. Que si vuelve alguna vez, nosotros también volveremos. No acabamos con eso. Pennywise. El payaso. No podemos dejar que vuelva a ocurrir. ¿Hola? ¡Chaval! 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 ¡Hola! ¡Por favor! ¡Por favor! Llevo 27 años soñando contigo me moría por ti. ¡Chalde de menos! Tenemos que acabar con eso. Para siempre. He visto cómo morimos todos. Nos consume desde dentro. Hasta que no tenemos nada que hacer. Me mentiste. Y morí. ¡Te mentiste! ¡Y morí! ¡Te mentiste! 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 poniendo súper nervioso con la música y la resita de Pennywise. Bueno, 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 que traileraco, que película nos espera, o sea, se está viendo que se va a hacer mucho más bizarra que la primera, mucho más hardcore, mucho más retorcida y Pennywise sigue, madre mía, me sigue poniendo los pelos de punta el tío. Bueno, vamos a ver que los perdedores, el grupito de la primera película, han pasado 27 años y están más mayorsetes y tal, y han descubierto que Pennywise, que eso, que It, pues no está muerto, estaba de parranda y madre mía la que va a liar, madre mía, o sea, es que se ve fantástica la película, realmente impresionante, ya digo, simplemente el trailer con esta luz, viéndolo con el móvil y tal, y ya me estaba poniendo nervioso, lo vamos a pasar muy mal y eso está muy bien, porque trata de eso, ¿no? Y es increíble que yo espero una película de miedo, pero esta sin duda la espero, pero como agua de mayo, o sea, de verdad, el 6 de septiembre, eh, apunta la fecha en rojito, rojito globo de It, ¿vale? Y nada, y ya está, y poco más, me ha encantado el trailer, fantástico, fantabuloso, y dejad en los comentarios qué os ha parecido a vosotros, si os ha parecido tan escalofriante y creéis que va a ser esto realmente hardcore, como esperamos todos, y ya está, y ya que estáis por ahí abajo, dejad un bien bonito like, os suscribís al canal para estar alerta de todas las noticias de cine y series, y nos vemos en el próximo vídeo, ¡estad alerta!